¿Cómo se ha creído la responsabilidad social empresarial? Es un evento muy especial y significativo porque es como la combinación de tantos años de esfuerzo y desarrollo en la costa sur, donde siempre hemos pensado que la educación es un pilar estratégico para un desarrollo no solo de la comunidad de Santa Lucía, sino que del departamento de Escuinta, sino de todo el país. ¡Gracias!